En el caso que vamos a avanzar ahora, de esta cría que se fue a un parque a jugar y se le cayó un columpio encima y la mató. Hay unos que dicen, unas fuentes dicen que ese columpio estaba anclado en cemento y el padre de la criatura que ha fallecido pues dice que estaba en arena. Samira, esa niña tenía 11 años. Hemos hablado con las dos partes. El ayuntamiento insiste, el jueves pasado, hace justo una semana, precisamente, ese columpio fue inspeccionado y nos insiste desde el ayuntamiento en que estaba en perfectas condiciones. Por otra parte, el padre, otros padres de alumnos de ese colegio al que iba la niña y algunos profesores nos dicen justo lo contrario, que estaba en mal estado, que se tambaleaba, la Guardia Civil estaba investigando, dice que cuanto menos estaba inestable. Estaba ella y otra niña, estaban columpiando y el columpio como estaba mal, pues se le cayó el columpio y una le cayó en la pierna y a la que se ha muerto, pues en la cabeza, justamente le dio la cabeza y la ha matado. Todo sucedió en torno a las 3 de la tarde en este parque infantil de la localidad madrileña de Rivas hacia Madrid. El columpio en forma de T con un asiento a cada lado cayó al suelo matando a la menor. Los niños que jugaban con ella rápidamente avisaron a los profesores del colegio cercano. A duras penas lograron mover la estructura. Alí llegó poco después. Encontró a su hija el cadáver. Cree que el suceso se podía haber evitado si el columpio hubiera estado al lado. No está hormigonado ni nada. Está solo arena. La leña cuando venía a montar se había ido haciendo. Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid ha asegurado que el columpio cumple con la normativa de seguridad y el jueves de la semana pasada pasó una revisión sin que se detectara anomalía alguna. La Guardia Civil investiga las causas del accidente. Hay algo que quisiera saber, Beatriz Víaño, es que se acaba de pasar una revisión hace pocos días y se da por bueno que el estado en el que está anclado ese columpio porque se ha caído. Una revisión que pasó precisamente el pasado jueves, Mariloy, como dices, en la que no se detectó absolutamente ninguna anomalía, según nos confirmaba esta mañana el concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Rivas. Además, nos dice que nunca ningún vecino había mostrado ninguna queja respecto a ese columpio, pero sí ha reconocido el concejal que se han hecho algunas reparaciones desde que se instaló en el año 2011. Mariloy, si te parece, nosotros estamos con Mohamed, que es el tío de la niña que falleció aquí ayer en este parque y además es el padre de uno de los niños que jugaba en el parque en ese momento, en el momento en el que se cayó el columpio. Mohamed, tú nos contabas que sí había una pequeña base de hormigón en la base de ese columpio, pero a tu juicio estaba mal anclado. Vale, pero en Colombia no tienen el hormigón. El hormigón sí estaba, pero ¿dónde? Abajo. Abajo a lo mejor. El hormigón está de abajo y encima. Se han echado arena encima y se han montado Colombia. Pero el hormigón sí hay. Pero no hace nada. No hace nada. Está a 20 centímetros abajo de Colombia. Entonces se han puesto el hormigón, arena y se han montado ahí. El hormigón sí hay. Lo han sacado de ahí, pero no hace nada. Sí, da la sensación. ¿Cómo no tiene nada? No hace nada. No hace nada. No tiene ni tornillos, no tiene nada. Si, por ejemplo, está perfecto, no se va a caer. ¿Cómo se va a caer? Y encima no tiene ni gota del hormigón. La chapa lo que tiene Colombia no tiene ni gota del hormigón. Mohamed, su hijo estaba aquí en el momento en el que ocurrió el suceso. ¿Fue su hijo quien alertó a los padres de la niña y a usted de lo que había pasado? Sí, mi hijo está jugando con ella aquí, pero casi a la hora de colegio. Él que casi van a colegio y se ve la que se ha caído en Colombia, encima de la cabeza. Y vino corriendo, o sea, se acaba él y un chico está con él. Y al final él corriendo a colegio. Mohamed, a mí me parece importante porque su hijo tiene 11 años, la niña tenía 11. Este parque es un parque infantil. Aquí hay un panel informativo. Marilo, este panel que está aquí a mi espalda. Y en ese panel pone que es un parque de recreo infantil para niños de entre 2 y 6 años de edad. ¿Con qué se golpeó exactamente la niña? Eh, Mohamed, ¿qué fue lo que golpeó exactamente a la niña? Fue el colombio. ¿Perdón? Sí, se ha caído, sí, se ha caído encima de ella. Se ha caído encima de ella. Pero el colombio, el sitio donde se sienta o la base de hormigón. Porque yo he visto en algún sitio que le tuvieron que quitar la base de hormigón de la cabeza. ¿Lo podría explicar usted cómo ha sido exactamente? No, el hormigón, eso no, no hay nada del hormigón. Se ha caído encima de ella, pues no lo sé cómo se ha pillado y se ha caído encima. Hombre, yo no estoy con ella, pero es que lo que pasa es que se ha caído encima de la cabeza. Se ha caído el tiro. Claro, o sea que es una, vamos a ver, Mohamed, permítame un segundito, es por aclararnos. Estamos hablando de que es un colombio balancín, ¿no? El que tiene dos cadenas, que un niño se sienta y va hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás, ¿correcto? Sí. Vale, la niña entiendo que estaba columpiándose, ¿no? Hombre, yo no estoy con ella, pero se ha caído encima de la cabeza. Claro, encima de la cabeza le cae la barra entera, el arco, entonces donde están colgando y balanceándose los columpios, ¿de acuerdo? Seguro, porque se ha caído encima, pues no lo sé cómo se ha pillado. No lo sé cómo se ha pillado y se ha caído encima. Claro, es que además dicen que necesitaron, según las informaciones que hemos conocido, la fuerza de varias personas para poder levantar el columpio dentro de las barras que estaban presionando a la criatura. Claro, porque eso llevará a la percepción lo que son las barras, claro, que era lo que ha fallado. Es lo que ha explicado muy bien. Hay una base de cimento, pero el anclaje del columpio no llega a la base de cimento. Exactamente. Yo no entendía eso. Yo no entendía eso. Yo no entendía eso. Que el hierro del arco es un columpio así, ¿no? Un rectangular. Vamos a ver, lo que yo he entendido. Que la barra estaba anclada en una parte del cemento y que ese cemento no está pegado al suelo porque hay arena. O sea, no hay más cemento para que el cemento pegue. Claro, es que está más abajo de donde llega el columpio. Y esto, Monjave, ¿podría mirar usted atrás? Que se ve un columpio. De atrás de usted. De atrás de usted. Haga el favor. ¿Era un columpio como ese? Como el que se ve ahí, ¿o no? No, es un columpio pues una barra sola. Es un columpio con forma de T. Por lo que atrás también es la cual, de esa T cuelga los columpios. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Distinto que el otro. Ya ves. Efectivamente, es una base de hierro que tiene dos asientos, uno para cada niño. En ese momento la niña estaba jugando con otra pequeña que se hizo, bueno, pues una pequeña herida en la rodilla pero no necesitó asistencia sanitaria y se quedó totalmente consternada después de ver a la otra pequeña que había fallecido. Después de que los servicios de emergencia estuviesen casi 45 minutos intentando reanimarla aquí en este parque. Pero como os decíamos, era un columpio totalmente diferente a ese. Era una base con un asiento a cada lado, una base en forma de T. Deciros también que en este ayuntamiento de Rivas hay otro parque que tenía un columpio exactamente igual y que el ayuntamiento ya lo ha retirado inmediatamente después de lo ocurrido aquí ayer. Es cierto, es cierto, Mohamed, que es su hermano el padre de la niña, ¿no? Sí, es mi sobrera, sí. ¿Es cierto que le había dicho a la niña que no montara en ese columpio unos días antes? ¿Cuál? Si le había dicho a la niña, su hermano, que no se montase en ese columpio, que le parecía peligroso. No, porque si bien, bien, eso no, vamos, eso no cualquier niño viene a montar. ¿Está en el parque? ¿Cómo Carlos bien dice? Pero si, un segundito, Mohamed. Ya no sé, porque si bien, bien, si bien en el parque, pues perfectamente, pero abajo no lo sé lo que tiene. Un segundito. Ahí está el problema. Ahora, Salvador. Sí, es un columpio que se fabrica en Holanda y que se ha comprado, y está en Rivas, yo vivo en Rivas, y se ha comprado naturalmente para muchos de los jardines. Se compra, hay muchos, se ha instalado ya, y es una T, es una barra encima de un poste. La parte del soporte de abajo, del que está vertical, es una chapa donde se está soldado el tubo. Al estar soldado el tubo, tiene cuatro tornillos que deben de engancharse dentro de lo que es el hormigón. Ahí no ha llegado. Por lo tanto, con el movimiento de la niña que estaba a un lado, en el otro lado no había nadie, se empezó a mover, se empezó a mover, se empezó a mover y tiró de los columpios. Pero se rompió la chapa. Sí, no, salió. La arena no la aguantó, salió. O los tornillos. No, los tornillos no estaban, no había sujeción suficiente, era muy pequeña la chapa. La chapa no era muy pequeña, y por lo tanto, de lo que tiran, eso está inestable. Porque la placa se ha montado allí a Colombia. Sí, la Guardia Civil dice, está inestable. Y es inestable porque la sujeción del poste, la base, no tiene sujeción bastante. Si hubiera estado matado los cuatro tornillos, a lo mejor hubiera dorado más teatro. Entonces, qué asco, qué asco de revisión han hecho el jueves pasado. Pero la cuestión al final es que hay que saber quién es, bueno, sabemos que el propietario de todo esto, de los columpios, o el responsable último de todo esto es el ayuntamiento. Entonces, había que ver evidentemente si las revisiones han pasado correctamente, si está todo en regla. Pero con lo que tú comentas sobre el anclaje, que no estaba seguro, que no estaba seguro, que evidentemente... Eso es lo que se está investigando ahora, bien, para buscar el responsable. Pero yo creo que aquí el problema, decías tú, Fernando, el problema de una revisión de si el tornillo está perfectamente dentro del hormigón o no, es complicada. Es decir, es un fallo de estructura desde el inicio. Porque claro, si el tornillo... Pero vamos a ver, Juan Luis... ¿Cómo puede revisar si el tornillo entra dentro del hormigón? Es muy complicado. Chiquillo, jolín, haces así y ya sabes si la barra... No hace falta ni que te sientes, que me imagino que una revisión, a ver en qué va a consistir, en sentarte a ver si esto te sujeta. Y luego tú vas a decir, esos parques están hechos y diseñados y pensados para críos de una edad adecuada para jugar ahí. Tienes que ser consciente de que también hay niños que pesan más de lo habitual y tienen que tener la suficiente resistencia para ese peso. Yo creo que es imperdonable que el jueves pasado se haga una revisión... Que sí, estamos de acuerdo totalmente, pero te quiero decir que es complicado. Sobre todo porque si tú mueves, si es que es el problema del tornillo que no ha agarrado sobre el hormigón, ese es el problema fundamental. ¿Qué tipo de revisión se ha hecho en todo? Es que yo le llamo asco de revisión. Y cuidado con lo que acabas de decir ahora, Marilón, porque salía antes también en la conversación con Mohamed, que es un parque para niños de 2 a 6 años. A ver si ahora va a resultar que la culpable es la niña por tener 11 años. El culpable, es decir, cuando hay mobiliario urbano es para uso de todo el mundo y no puedes poner una policía para que estén pidiendo el carné a los niños a ver si tiene más de 6 años. El culpable es quien no ha revisado debidamente el tema y quien no lo ha instalado debidamente. Ahora mismo ese columpio está siendo custodiado por la Guardia Civil y lo está investigando, analizando. Hemos hablado con el concejal de Parques y Jardines de Rivas de Hacia Madrid, Fausto Fernández, que insiste que estaba bien hormigonado. Algo ha fallado. Un juego que tiene 3 años escasos, que tiene todas las certificaciones, certificaciones internacionales de seguridad, que se está manteniendo en la última revisión, desde la semana pasada, y en un uso normal del mismo se desploma con las consecuencias que ha tenido de un fallecimiento, pues para nosotros es un asunto de preocuparnos. Por eso mandamos retirar en otro juego similar que teníamos en la ciudad. No hay ni una sola vieja reclamación que haya entrado por escrito, ni tampoco que recuerde a ningún funcionario municipal de quejas sobre el funcionamiento o sobre la situación de este juego. Es cierto, lo que he visto es que varias veces se han producido reparaciones en el mismo. Estaba hormigonado, que la cimentación aguantó y estaba allí. Lo que ocurre es que se retiró, lo retiró el juez, y nos queda saber exactamente por qué pasó lo que pasó. Bueno, sería en todo caso, si suponiendo que estuviera perfectamente el corumpio, que los críos hubieran saltado tanto, tanto, tanto como para tirarlo, pero chiquilla. Pero ha dicho que fue un uso normal, o sea que la niña no hizo nada especial, como dice Fernando, solo falta que la culpa la temor a la niña. Lo que sí sabemos, porque nos lo ha contado la Guardia Civil, es que se tomaron ayer muestras, huellas, se están analizando, se están analizando exactamente cómo estaba el terreno, cómo estaba el suelo. Supongo que ahora lo normal es que haya un peritraje de la zona. Sí, no, eso se va a ver, pero fijaros que al estar esto así y no tener una base bien fija, lo que va haciendo con la niña, con peso o sin peso, es irse moviendo hacia el lado donde se utiliza y termina creando un hueco con el cual se puede levantar. Cuando tú inventas ese tipo de columpios, la homologación tiene que permitir su instalación. Totalmente de acuerdo. Pero claro, entonces un columpio en T ya sabes que tiene una vertical. Un chocostomo, ese es. Claro, y entonces va a terminar cediéndose hacia un lado o hacia otro, entonces eso ya es problema de diseño. No hace falta que los anclajes esos, los tornillos y demás, porque si el hormigón de la base, aunque esté bien sujeto, no es suficiente, termina arrancando el hormigón de la base, que mucho me temo que es lo que ha ocurrido. ¿Qué tipo de denuncia, Mohamed, tienen ustedes abogados? ¿Les van a ayudar? ¿Les va a defender a alguien? Sí, ahora me puedo, sí, ayer están con un abogado, pero fue ya a comer al juicio, pero he estado encerrado. ¿Pero es un abogado? A lo mejor va al hospital a ver cómo se han puesto, no lo sé. A ver si va a tener un abogado, es normal, es normal. Ya es un abogado de oficio, entiendo. Lo normal es que ahora reclamen contra el responsable de ese mobiliario urbano, como decía Onega, que es el Ayuntamiento de Rivas. Ahora se tendrá que demostrar si efectivamente hubo esa negligencia por parte del Ayuntamiento en la revisión de las instalaciones, si efectivamente el hormigón estaba bien anclado al hormigón, los clavos o lo que esté sujeto del columpio, o no, una vez que se haya, porque ahora mismo de oficio también se está viendo efectivamente, o sea, hay unas diligencias ya abiertas sobre cómo estaba todo eso. A partir de ahí ellos, como parte interesada, supongo que reclamarán también una indemnización económica si se entiende que efectivamente el Ayuntamiento ha procedido incorrectamente de forma negligente, pero eso se va a un momento posterior. Ahora mismo con esas diligencias abiertas, ya se sabrá si efectivamente hay esa responsabilidad, ¿no? Sí, en Rivas, esa especie de plazas bien amuebladas, además, porque es el Ayuntamiento que los ha puesto, hay sitios para hacer gimnasia, hay aparatos de gimnasia, hay bastantes plazas, yo más de 20 jardincillos como esos he visto yo saliendo por Rivas, y todos están amueblados con ese tipo de columpios, con el otro que estamos viendo precisamente en la imagen, o sea, y eso con el tiempo, eso tiene una fatiga de uso, tiene una fatiga de sus materiales hierro. Luego, este movimiento, como tú bien decías antes, termina por ceder. Si no, pero ya hace tres años el columpio, tampoco lleva mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, ese columpio, esa plaza, esa plaza está impuesta desde hace ya por lo menos, por lo menos cuatrocientos años. ¿Cuánto tiempo lleva ese parque? ¿Beatr, perdona? ¿Cuánto tiempo lleva ese parque? Muy poco, ¿no? Muy poco, de hecho el Ayuntamiento de Rivas sacó ayer un comunicado y hoy nos lo han ratificado, este parque llevaba aquí instalado ese juego en concreto, ese columpio en concreto, desde el año 2011, y según el Ayuntamiento, pues se habían acometido esas revisiones puntuales, y sí, se habían realizado varias reparaciones sobre ese columpio, aunque el concejal de Parques y Jardines no ha sabido explicarnos a qué reparaciones se refería. Eso sí, sabemos también que el Ayuntamiento va a abrir también una investigación por su cuenta para determinar qué pudo ocurrir aquí para que se cayese ese columpio, Marilón. Yo es que creo que son fallos estructurales del columpio, que me critiquen desde ese punto de vista, es decir, ese columpio, como tú dices, al ser en forma de T, es un columpio que a lo largo va a ceder, entonces, o está muy bien anclado, o ese columpio va a llevar a la petición como ha llevado, entonces, claro, eso es en lo que estamos. Los usuarios de ese mobiliario, que son los niños, entonces yo creo que si hay que ser cautos de eso ya de por sí, cuando los usuarios de ese mobiliario son niños, aún más todavía, hay que tomar todas las medidas de precaución. Es un poco como los coches, yo creo, cuando se prueban, para saber si aguantan esos golpes y resisten, esto es igual, tienen que estar sometidos a un sobreesfuerzo, precisamente, para evitar luego ese tipo de accidentes que son... Además, las revisiones no pueden hacerse nada más que de la forma que Marilón indica, desde fuera lo mueven para ver cómo está detrás, no pueden hacer otra cosa, esta es la revisión. ¿Cómo van a hacer una revisión si hay un tornillo? Tienes que abrir, tienes que volver a desmontar el columpio entero, o sea, muy complicado. De todas formas, mi reflexión es sobre lo confiados que vivimos, sin darnos cuenta de que estamos rodeados de trampas. ¿Qué digo trampas? De fallos, de descuidos, de faltas de vigilancia, que desembocan en problemas de seguridad. Y claro, yo cada vez que ocurre una cosa de estas, las últimas que recuerdo han sido un parque de atracciones, tiene que ser una llamada a quien corresponda para que extremen la vigilancia. Las leyes que hay para conducir, las bicicletas, los coches habituales, y que eso son máquinas que van a unas velocidades, por ejemplo, a la que dicen los cacharritos, ¿no? Sí, sí, sí. Que tienen que tener muchísimo más cuidado, extreman muchísimo más los sistemas de seguridad. Y además, es que en estos casos son especialmente dolorosos porque estamos hablando casi siempre, de niños que son, que son los usuarios. Pues Mohamed, de verdad, un abrazo para toda la familia, lo sentimos muchísimo. Y bueno, pues no le puedo decir más que, es que no hay más palabras que decir, es un horror lo que tiene que estar viviendo, salvo en familia. Un abrazo a Mohamed, Beatriz, gracias. Bueno, vamos con otra...